Maldita es la hora que lo conoció, en realidad le dije, ¿por qué no mató un animal? Los padres de Aurora Vigail le autorizaron salir con su novio el pasado 29 de agosto, sin imaginar que no volverían a verla, y que los sueños de su hija de convertirse en universitaria serían apagados. Al día siguiente, la encontraron muerte en la misma habitación que Roldán N., su supuesto feminicida, liberado por un juez de control, en medio de errores que se adjudican al Ministerio Público y la Policía de Silao. Aurora era la única hija de un matrimonio de la comunidad San José del Bosque, poblado de apenas 300 habitantes, conocido como el Tuzo. El 3 de julio cumplió 18 años, recién concluyó sus estudios técnicos en Administración de Recursos Humanos en el CETI 139, y estudiaría en la Universidad Politécnica del Bicentenario. Yo le decía, estudia hija, no te quedes como nosotros, porque nosotros nomás estudiamos hasta primero, hasta tercero de primaria. Alrededor de las 11 horas del martes 30 de agosto, luego de una intensa búsqueda por parte de sus familiares, fue encontrada en una habitación del Hotel La Hacienda, sobre el boulevard Emiliano Zapata, en el fraccionamiento El Faro. A días de la tragedia, desde el patio de su casa, la familia compartió que Aurora y Roldán llevaban menos de seis meses juntos. Nunca les dio suficiente confianza, ya que parecía celoso, positivo. Ella se ilusionó mucho con él, no lo entiendo el por qué, porque ella ya empezó, empezaba a trabajar, o sea, de lo que estaba estudiando. Él supuestamente, cuando la conoció, él me dijo que desde muy joven agarró el vicio de tomar, pero en enero como que se compuso porquillo y luego conoció a mi hija, y que según a mí me decía que ya no tomaba. Ese 29 de agosto, Roldán pidió a la madre de Aurora que la dejara invitarla a comer, antes de que la joven iniciara clases en la universidad. Me dijo, ya nos vamos señora, le dije, a qué horas van a venir, dijo, cuántas horas nos da, y yo le dije, no se tarden, antes de que sea oscuro, más tarde a las 8 los quiero aquí, y me dijo, está bien señora. Yo le empecé a marcar a ella desde a las 6 y media, cuando ella ya en ningún momento me contestó. Desde que el cuerpo de Aurora fue localizado, sus familiares notaron inconsistencias en la primera versión, que decía que la pareja había sido privada de su libertad. Todo comenzó cuando arribaron al hotel, a la escena del crimen. Llegamos, no, él estaba consciente, estaba consciente, al momento que entró, lo que dice es que lo disculpamos, que no quería haberlo hecho. O sea, llegaron incluso los familiares antes que la propia policía. Sí, la mamá dice que su hijo estaba quemado, que estaba golpeado, cuando no era cierto. Su hijo ni golpeado ni quemado estaba. Lo único que él tenía eran rasguños, sí, eran rasguños, pero nada de gravedad. Aunque no dio detalles, Alma, prima de Aurora, refirió que la policía y personal del Ministerio Público se responsabilizaban entre ellos de los errores que derivaron en la libertad del presunto feminicida. En la audiencia virtual, celebrada el viernes 2 de septiembre, la juzgadora señaló que Roldán no sería enviado a prisión preventiva, pero que no se le retirarían las acusaciones. Después del término de la audiencia, nosotros pensamos que se iban a poner en contacto con nosotros. Ese mismo día no fue así. Hasta el sábado que se empezó a transmitir la marcha, fue que vinieron a buscarnos. ¿Quién? Los de fiscalía. El sábado 3 y el domingo 4 de septiembre, activistas y ciudadanos marcharon para exigir justicia. Encararon al alcalde Carlos García Villaseñor en un evento público para pedirle su respaldo. La familia teme que Roldán escape apoyado por familiares que laboran en presidencia municipal y gobierno del estado, o que son conocidos empresarios locales. Que se haga justicia, que pague el estirio. ¿Qué vamos? No tenemos otra cosa más, que se haga justicia y que realmente pues que caiga quien tenga que caer y que caiga todo el peso de la niña. Con información, imágenes de Carla Silva. Correo al punto.